bueno buenos días familia como están espero que hayan amanecido muy bien y estoy feliz porque estoy al lado de mi poza de mis pescados y estoy saludando les deseando les una feliz navidad a mis pescaditos lindos que tengo ahí está por ejemplo van ahí está el snyder es como estas como te van a estar comiendo el snyder ese pescado negro ese se llama snyder vean la caela estallada ahí está la caela allá está la rocenda allá está allá está el timoteo ven ahí están los pescados vean el nandito vean ahí está vean ese blanquito que le ven ese se llama nandito qué lindo ahí está la cecilia allá está vean allá está la tania vean está comiendo la tania coma coma tanita y como ven es lo más bonito que yo tengo mi pecera este 25 de diciembre ya les dimos de comer a los pescados se les da de comer así ya se les bota así vean acá vean acá ya somos el ulvio vean ahí está el ulvio vean ese que está ahí el ulvio ahí está el francisco vean ese chiquito vean el francisco ahí está la charito allá está la holga vean ahí está la mariana vean ahí está vean esa negrita que está ahí esa se llama mariana vean ahí la martita está por allá está comiendo el amaro vean ahí está ese vago que no quiere comer allá vean por ahí está la holguita ven tranquilita comiendo su balanceado el kevin dónde estás aquí estoy papi vean allá está el kevin vean comiendo y abriendo la boca allá está bueno pues el paul vean el paul está allá está el pescado blanco que está allá paul todos todos tienen un nombre y lo interesante que toditos están criándose bien bonito ahí están el javier vean por allá está el freddy vean bien gordos ese freddy vean bueno pues todos tienen nombre y espero que así mismo como son sus hijos algún rato les manden la comidita porque qué padre no manda la comida para sus hijos ahí está vea mis universo Snyder mandales un saludo a los tíos a ver apura feliz navidad feliz navidad y que tengan un bonito día que tengan un bonito día yo soy el Snyder diga el nai de mina mi novia se llama como se llama tu novia la novia del Snyder se llama como se llama Kaila la nai Rosenda ve ve Samarín Jaela 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 a ver Jaela una feliz navidad a los tíos yo les deseo que que pasen en esta navidad súper bien y que en el año en el año nuevo y que tengan una feliz navidad y que lo pasen bonito que tengan bendiciones de nuestro diosito no es cierto vos Rosenda feliz navidad feliz navidad que pasen bien ay a toda la familia con familia todo feliz navidad ahí estamos entonces que sea una una fechita y todo el año de prosperidad yo también estoy bien acá estoy feliz por mis pescados y estoy feliz de comenzar un nuevo año con nuevas nuevas oportunidades y estoy feliz que tengan una linda navidad si vienen al oriente vean qué hermoso jardín aquí tengo mis guayabas aquí está mi vean Jaela 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 ahí está la Jaela y este es mi árbol preferido el que sabe todas mis penas y mis amarguras este es mi guanábana mi guanábano que algún momento me va a dar sus frutos aquí prácticamente vivimos en la selva Lucas saluda a la tía Mariana quizás te mande algo Lola saluda a la tía Mariana hola tía Diale a todos a todos les mandamos un saludo aquí está el penthouse y con mucho gusto pues les dejo compañeros que tengan una feliz navidad me está llamando el Snyder ya le di de comer pero algo quiere ahí están Paulito qué quieres qué le pides a taita viecito Paul Martina qué le pides Verónica habla Paul el italiano habla ay de todos me acuerdo ah ya está la marujita todo el mundo tiene su pescado aquí las que harán el favor de mandar la comida a sus hijos ahí está vea ahí está la ahí está la Olga vea comiendo su comida el paulito el paulito todos están comiendo su comida entonces ahí está compañeros si me olvido de alguien pues no se preocupe aquí tiene su pescado y y tiene que mandarle su ración entonces ahí está vea sácale mi hija o ponle bien ponle ponle bien por favor póngale póngale mi amor ay no pues esa es vivísima esa es la mejor que hay esa es sabida creo que es la mariana jejejeje bueno compañeros un gusto una feliz navidad hagale pues ahí está la dinastía miena vea ahí está todo mi corazón está en la amazonía que vamos a hacer si así es la vida ahorita estamos concentrados en en el criadero de guantas que estamos haciendo en la hostería vea chao despídase jalita chao y yo también me voy a despedir chao familia que dios le bendiga que sea un año lleno de bendiciones y que diosito les dé todo lo que ustedes se propongan en la vida estén en francia estén en italia o estén en quito estén en ibarra o sean de la amazonía hoy con la tecnología con el famoso whatsapp podemos comunicarnos con toda la facilidad les envío muchas vibras salud y les deseo que tengan una feliz navidad me despido me despido sin ánimo de quitarles más su tiempo pero quiero que vean al al michi ese es el el más el más predilecto el el más misi vení saluda deseales deseales una feliz navidad misi despídete de la familia hola tía mariana misi hola tía mariana saluda hola tía verónica hola tía maruja hola tío freddy hola tío francisco misi ahí está ese es el querido el más querido y bueno pues les enfoco de nuevo despídasen de sus padrinos espero que les manden bien ya sea en platita porque acá se les compra la comida y cuando vengan a visitarles pues les dan deber gorditos entonces una feliz navidad y bueno bendiciones a todos chao gracias ahí va el michi